yo digamos conjunto por el cambio no concuerdo ideológicamente y estoy más cerca de frente para todos pero estoy cerca de el relato o de la ideología o como quieran llamarlo no de las acciones de su dirigente salvo las excepciones que te dije mira yo creo que alberto fernández lo que tendría que hacer es llamar a cristina llamar a macri sentarlo os de récord y decirles muchachos yo les voy a pedir muchachos yo les voy a pedir que se retiren de la política activa hasta que resuelvan sus causas judiciales entonces yo voy a poder yo armó marchas armamos marchas con toda la estructura política de los 12 cuadros de los dos partidos armamos marchas en donde la gente multitudinariamente les va a agradecer ese gesto heroico pero vayanse hasta que resuelvan sus casas judiciales a partir de ahí 45 políticas de estado en donde suba musolini o suba el che que vara no se cambian docente vivienda educación en donde eso lo define con un tipo de país cinco políticas de estado no más y después a tratar de avanzar con cierta con cierta no con una sensibilidad social que se acerque a más justicia en la población a más equidad pero bueno no estamos lejísimos de todo esto está difícil vos recién mencionabas el momento en el que se los vio juntos alberto con la reta y con kicillof y que como sociedad parecía que estábamos juntos cuando todo empezó no cuando anunciaban la primera cuarentena la llegada de la pandemia a la argentina va a ser un año nos duró un ratito volvimos a estar peleados todos con todos de todos podemos enemistarnos de todos de todos de todos no hay nadie además lo que hay que entender es que si yo vivo en el mismo en la misma habitación con una persona mi estrategia no puede ser expulsar a esa persona de la habitación para que yo viva nada más que con la gente que concuerda conmigo hay una porción histórica y además quizás antropológica entre personas que defienden el estatus quo y personas que quieren renovar o transformar ese estatus quo los conservadores y los y los progresistas o sea esas dos partes de la población están en todo el mundo lo que hay que lograr es que los dirigentes políticos traten de ejercer para ponerse de acuerdo esas dos corrientes en poder la mayoría de la gente poder bien común no es tan difícil estamos atravesado eso sí por una tremenda corrupción tremenda corrupción y una casta política que ya es una clase social que se arregla entre ellos y hablo de de conviene la grieta porque el negocio es nuestro conviene la grieta porque el negocio acercarnos significa pensar en el país y en la gente y eso eso es trabajar de algo que nosotros no trabajamos nosotros trabajamos peleando no y poniéndonos la camiseta y haciendo carpetazos y hablando con la justicia bueno todo es entramado una reforma política urgente urgente reforma política porque si no va a haber quilombo esto es lo que me parece